¿Adivina dónde está la Katy Lemmy? Vamos, antes de eso entonces, ¿a dónde la Katy? Claro, adivina dónde está. La Katy... Está desbordando el planeta casi. ¿Por qué? Porque está en la discoteca Planet. Planet, ¿tú sabes que se está realizando el concurso este del Miss Café que nosotros presentamos? Sí, pues. Pero ahora es la semifinal y en 15 días más se elige a la finalista y ella está ahora... Estaremos nosotros. ...viendo a las candidatas. Adelante, Katy. A ver. Hola, Marcelo, estamos aquí en la discoteca Planet donde está todo pasando con los hombres y mira cómo están solamente hombres acá. ¿Por qué? Porque se están diciendo Miss Café. Estas son algunas de las candidatas. Son 10 los cafés que están participando esta vez. Y te voy a dejar con algunas imágenes para que ustedes mismos tengan su favorita. Vamos, candidato número 2. En la discoteca Planet... ...saboros... ...can recener la... Al café... ¡Ven! 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 Alcanzamos a conocer a todas las candidatas, ¿no podemos tener una favorita así? No, así no podemos dar una impresión cabal sobre el asunto. ¿Pero entre esas dos? Parece que hay harta hormona, yo insisto en la comida de la chilena básica. El pollo con hormona, la carne que le hicieron, no, ahí hay una cuestión como alimenticia de chavo, según lo que estamos viendo, el ganado ahí. Café con leche, ya, vamos a ver así las noticias. Qué feo eso como sexista decir eso, ¿eh? Me arrepiento de haber dicho, porque no es políticamente correcto haberlo dicho, la noticia picnic. Pero antes de mostrar este café, vamos con la Katy, que permanece, entonces vamos a ver tal vez más detalles de las candidatas de Mis Cafés. ¡Ah, wow! Vamos. Hola, Marcelo, estoy aquí en Camarines con las candidatas Mis Cafés. Hola, ¿cómo te llamas tú? Carmen. ¿Cuántos años tienes? Yo, 25. ¿Y a qué café representas? Open Night. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿20 años? Sí, represento al café de don Agustín. ¿Cuál es la favorita? ¿Cuál creen ustedes que es la que tiene más posibilidad de ustedes? No, no, no sé. ¿Has peleado? Más o menos. Es que todas somos lindas. No, todas somos buenas. Muy bien. Bueno, quiere que le manden un saludo ahora a Marcelo y a Marta que seguramente se mueren de ganas de estar acá. Así que ustedes pueden mandarle su saludo. Bueno, Marcelo, espero que me vayas a ver pronto. Hace tiempo que no te veo. Un saludo a Marlena de Cofé Paraíso. No, no, no. Él es mío, ¿no? No, 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 no. Eres un chico, nos vas a ver a todos. Oye, Marcelo. ¿Qué te pasaste? No se peleen porque él es mío. No se peleen, por favor. Él es mío, tú sabes que tú sos mío. Bueno, tú, por suerte, puedes venir acá con Marco porque esto sigue toda la noche en San Diego 612, la discoteca Planet. Suerte a todos. Gracias. Gracias. Nos vamos para allá, bro. Listo. Tan, tan, muy linda. Está diciendo.